Mala la pensione para los pobres ancianos. Vivo con una miseria de pensión. Todo por el sistema de AFPX de 102 mil pesos. 104 mil pesos. Te vive con 103 mil pesos. Te vive con 103 mil pesos. ¿Qué hago con eso? No. Gran parte de los chilenos vive con menos de 270 mil pesos. Eso es un absurdo, una violencia. En julio de 2018 subiremos el sueldo mínimo a 300 mil pesos. Y procuraremos que la pensión mínima promedio sea igual al sueldo mínimo, 300 mil pesos. Basta de pensiones de miseria. Todos tenemos derecho a una jubilación digna. Qué Humbertito, vamos a seguir hablando de las jubilaciones entonces. Ixi, yo soy un balazo para jubilaciones. Entonces, ¿entendió cómo funciona el sistema de pensiones? Clarísimo. Si yo fui a retirar mi pensión y tenía 40 millones guardados, entonces yo lo iba a sacar y me dijeron, no, se los vamos a dar de a poco. Le vamos a dar 150 mil al mes. O sea, esta gente me quiere hacer vivir hasta los 135 años. ¿O me estarán haciendo leso? ¡No, no, 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 no! No te resignes a que te roben tus merecidos años de jubilación. Como presidente, me comprometo a subir las pensiones hasta que se igualen al sueldo mínimo, que en nuestro gobierno será de 300.000 pesos en julio de 2018, por tu futuro, para que juntos construyamos el Chile de los Libres. Esos somos el Chile de los Libres. ¡Gracias!